Música Yo diré, debería llevarse también la autoría, y ando de golpe y vingar, por favor. Y que regresarás, dime que una vez más, te volveré a ver, por favor. Dime que volverá, a ese mismo lugar, donde te pondré. Dime que volveré a ver. Bailamos de mi voz, y yo no te suena, y te llamanos contigo, y la noche se veo, y casi voló, y yo no suspiro, y no sé dónde vives, no he vuelto a encontrarte. Dime que regresarás, dime que una vez más, te volveré a ver. Por favor, dime que volverás, a ese mismo lugar, donde te pondré. Canta. Dime que volverás, a ese mismo lugar, donde te pondré. Por favor, dime que volverás, a ese mismo lugar, donde te pondré. Por favor, regresarás, a ese mismo lugar, donde te pondré. ¡Gracias!